He venido aquí, Juelo, para hablarte nada más de jamones. Jamones Blasquet. Me encuentro con uno de los expertos en jamones aquí en España. José, cuéntame, yo me quiero comprar un buen jamón ibérico de bellota. ¿Cómo yo sé que está bueno? Pues muy sencillo, has sido el mejor profesional, según tú. Entonces yo te voy a explicar. Para llevarte el mejor tienes que llevar tu jamón ibérico de bellota. Mira, la pasta tiene que ser fina, larga y la textura perfecta y la grasa muy suave al tacto, como puedes comprobar. ¿Cómo es que se hace este buen jamón ibérico? En primer lugar, nosotros seleccionamos los mejores cerdos de nuestras fincas. Los traemos a la sala de despiece, los despiezan y luego nos los traen aquí a fábrica perfilados para meterlos en sal. El próximo paso es ponerlos en sal los días que le correspondan. Madre mía, jamones, jamones. Porque este jamón es de pata negra, de pata negra. Nosotros somos de pata negra. ¡Olé! ¡Olé!